contacto angelical con la protección de el príncipe de las milicias celestiales, el amado arcángel Miguel, la invitación para que hagamos oración a nuestro padre celestial, por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia, y amén, 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 cerramos los ojitos, juntamos las manitos, y decimos así, en el amor del padre, en el amor del hijo, y en el amor del Espíritu Santo, padre celestial, en este día, te pido que cuides de mi amada familia, que nos guíes con tu amor, nos des fuerza, fe, esperanza, y oportunidades, en tus benditas manos, colocamos nuestros sueños, nuestras preocupaciones, y te pedimos con muchísimo amor, nos ayudes a vivir un día lleno de paz, de buenos propósitos, bendiciones, y de abundante prosperidad, así es, así se cumple, amén, amén, y amén, muchas, muchísimas gracias a papá Dios, por otro día más de vida, gracias por la hermosa familia que tenemos, gracias por las oportunidades del estudio, del trabajo, por la numerología ganadora, números que entregamos en la manilla numerológica, los números del magazine, que están saliendo ganadores, con los sorteos del chance, los números de las tablitas, de las asaditas, y los números que entregamos en el programa Fortuna Divina, que se transmite todos los días, en el canal Los Ángeles de Tony, todo gracias a nuestro Padre Celestial, el día de hoy vamos a entregar, cómo está su energía, con respecto a los gnomos, los gnomos que entregan números todos los días, entonces vamos a ver cuál gnomo se adecua mejor, cuál gnomo se alinea mejor con su energía, entonces pues es un dato muy importante, y aquí también miramos la tendencia, cuáles son los gnomos que van a estar entregando número cuatro cifras pronto, siempre sale así, por eso es que me gusta hacer este programa, porque nos da la tendencia, tanto de los gnomos, el día de hoy, como el de las asadas, que puede ser el día de mañana, vamos a revisar muy bien, así de que por favor hagan la petición, Tony por favor me regala cuáles son mis gnomos del dinero, mi nombre, el año de nacimiento, la ciudad desde donde me están acompañando, y muchas gracias, así, con esos datos les entrego, cuáles son los gnomos, será el del gnomo del día lunes, del rayo amarillo, o del rayo verde, el del día de hoy, pues bueno, eso lo vamos a saber cuando hagan la petición, mientras hacen la petición les voy a contar lo que pasó, el día de ayer, miércoles, con los loteos del chance, y las loterías, las tres loterías que jugaron, ayer jugaron meta, manizales y valle, vamos a mirar qué pasó el día de ayer, ayer se despiden todos los que nos acompañaron en el ceremonial del arcángel Uriel, ayer 31, era el último día que los números entregados en el ceremonial tenían vigencia, ya estamos con la vigencia de los ángeles de la cábala, así de que se despiden muy bien, el arcángel Uriel y San Cayetano, porque el número de la lotería de manizales, el 586, se entregó a un señor que nos acompañó desde Soledad, en el Atlántico, en la manilla numerológica, el número ganador, qué alegría, el magazín de la fortuna, también cierra, ves cómo lo cierra, el nuevo real, que ya este mes de agosto, ya no está con nosotros, pidió una licencia, está de permiso, está en reemplazo del nuevo real, Ritchie, Ritchie llegó para COVID, ya los que conocen a Ritchie sabe que Ritchie viene con una gran cantidad de buenas noticias, aquí el nuevo real se despide con el número de la hormiguita día, en el signo de escorpio y el cuadro de todos los agentes, entrega la lotería del valle, en la manilla manizales, aquí en el cuadro de pagos urgentes, la lotería del valle, el número ganador, en el ítem de los arreglos, que hay que arreglar la casa, el carro, que hay que arreglar el negocio, bueno, ahí está, lotería del valle, el número ganador, entregado en el cuadro de pagos urgentes, las tablas de las aditas, también despidieron este mes de julio, con todas estas noticias, vea y la otra lotería que faltaba, la entrega de la adita azul, la lotería de el meta, la llanerita de los colombianos, en el signo de Aries, y es que Aries ayer fue uno de los signos que mejor marcó, aquí entrega el adita azul, en Aries para la lotería del meta, el adita amarilla en escorpio entrega el sinuano noche, en Aries el adita rosa entrega el número ganador de la hormiguita noche, en Aries el adita verde, sigue todo en Aries, el adita del rayo verde entrega el número ganador del cafeterito día, en el signo de Aries, y también en Aries, el adita del rayo violeta entrega el número ganador del sinuano noche, todo en el signo de Aries, vea, estaba muy bien, los del símbolo de Aries, los del signo del zodíaco Aries, ayer marcando muy bien, la fortuna divina, vea, este es un adelanto de lo de hoy, este número acaba de salir ganador, 3514, número ganador del motilón de la tarde entregado por el adita del rayo amarillo, ahí está la entrega para Capricornio, y la señorita en Cúcuta diciendo, número ganador 3514, ayer en la madrugada, el adita del rayo blanco entrega el 096, que sale ganador con el pijado de oro, del mismo día para el mismo día, así como hoy se entregó el número del paisita día, está en los números entregados en la madrugada, de que revisen, porque ahí está su número ganador, 096 entregado para libras, sale ganador del pijado del mismo día para el mismo día, los agradecimientos, la honra, la gloria para el que es, para nuestro Padre Celestial, y la invitación para, ya es este domingo, recibimos a los ángeles de la cábala, los ángeles de la fortuna, de la abundancia, de la prosperidad, ellos sí que saben, y activan muy bien todas estas bendiciones, porque en el mes de agosto, por eso es lluvia de oro, sale oro y oro, oro, con un tesoro, los que me acompañan a recibir a los ángeles de la cábala, a los ángeles de la fortuna el domingo, a todos se les entrega la numerología del mes de agosto, y ahí está el magazine de la fortuna, está también las tablas de las aditas millonarias, y también a su casa, se les envía el kit lluvia de oro, está compuesto por el baño, el saumerio, el jabón y velas de petición, todo va en su respectiva caja, y lo lleva interrapidísimo, el número del whatsapp, 321-458-6694, en el kit, o junto con el kit, les enviamos la manilla numerológica lluvia de oro, con el número personal de 4 cifras, de 4, 4, 4 cifras, para cada uno de los participantes, es un número, no lo vayan a compartir, además en la manilla van 4 cuarzos, 4 cuarzos, lluvia de oro, 4, 4 cuarzos, además va la medalla de la constelación de las estrellas, para que se alivien bien con las estrellas, estoy que recibo bendiciones, porque estoy bien alineadito, con las estrellas, y así está llegando la bendición, se alinearon todas las estrellas, para que pudiera llegar más y más bendiciones, todos los días, 321-458-6694, hay que aprovechar, porque la manilla del mes de julio, sí que nos trajo desde el primer día, hasta el último día, marcó muy bien, y entregó muchas bendiciones, y muchas familias contentas y felices en el mes de julio, ahora, esta manilla, también la recomiendo con mucha energía, porque esta manilla, nos va a traer muchas, muchísimas, muchísimas alegrías, de parte de nuestro padre celestial, 321-458-6694, ya el día de hoy, se enviaron a todos los que se inscribieron, las tablas de las haditas, el magazine de la fortuna, ya se envió también su número personal, mientras les llega ya su kit, junto con la manilla, ya saben su número, porque hoy es el primer día de este mes, entonces ya tenían ustedes, que tener la numerología, así es de que los que se van inscribiendo, a medida que se van inscribiendo, van recibiendo las tablitas, el magazine, y el número, si se puede demorar una horita, o dos horas, hasta que se haga bien el estudio, y los ángeles entreguen el número, 321-458-6694, el número que les enviamos en el whatsapp, es el mismo número que va a ir en la manilla numerológica, y para que puedan ustedes llenar ese número de toda su energía, hay que colocarlo en la mano izquierda, en la muñeca, y así van recibiendo, recibiendo, recibiendo toda la energía, 321 es el número del whatsapp, 458-6694, 64, Toni, por favor, me regala cuáles son mis nomos del dinero, mi nombre, el año de nacimiento, y la ciudad desde donde me están acompañando, vamos a saludar, venga, hay una escuadra, saludamos a Pedro Antonio Martínez, Toni, por favor, es tan amable, me regala mis nomos del dinero, listo, Pedro Antonio, comencemos con Pedro Antonio, Pedro Antonio, el gnomo del rayo azul de los domingos, y el gnomo del rayo verde de los viernes, son los que mejor están, aunque un poquitico también está marcando el de los martes, pero ahí está con fuerza, domingo y viernes, azul y naranja, Astrid, buenas tardes, don Toni, por favor, me regala cuáles son mis nomos del dinero, desde Santa Marta, Magdalena, listo, Astrid, Astrid, el gnomo del rayo amarillo, el cuadro de pavos urgentes, del magazín de la fortuna, juego con esa información, vamos a mirar la tendencia, Yuri Tatiana Meneses, Toni, me será la mergala tan amable, el nombre de los gnomos, Yuri Tatiana Meneses, del 25 de octubre, desde Bogotá, listo, Yuri Tatiana, con mucho gusto. Yuri, lunes y jueves, y el cuadro de pavos urgentes, el gnomo del rayo amarillo que entrega los números los lunes, el gnomo que entrega los jueves hoy, y también el gnomo que entrega los números en el cuadro de pavos urgentes del magazín de la fortuna divina, Yuri, bendiciones, Marta Liliana, ladino, desde Génova. Marta Liliana, jueves y sábado, el gnomo de los jueves, que es el gnomo del rayo verde, y el de los sábados, que es el gnomo del rayo violeta. Samuel Ramírez, buenas tardes, señor Tony Mergala, cuáles son mis gnomos del dinero, desde Codazzi, César, listo, Samuel, con mucho gusto. Samuel, lunes y jueves, está marcando muy bien, aunque el gnomo de los viernes, no hay que descartarlo mucho, porque está marcando también, ahí hay como una bendición un poquitín decriptada, pero está, hay que hacerla manifestar. María Martínez, buenas tardes, señor Tony, por favor, me puede decir cuáles son mis gnomos de la suerte. María Martínez, de Bogotá. Listo, María. María, lunes, jueves, y ojo con el gnomo Richie, que está en el magazine de la fortuna. Richie vino a reemplazar al gnomo real, pero pues es que Richie ya tiene un historial aquí muy grande con nosotros trabajando y ha traído, por no decir, cientos de números de cuatro cifras, que han salido ganadores, así de que le están recomendando muy especialmente a Richie, que está sus números en el magazine de la fortuna divina. Manuel Araujo, desde Sagún, Córdoba. Listo, Manuel. Manuel, lunes, el rayo amarillo. Jueves, el rayo del gnomo verde, que los entregan en el programa. Estos son gnomos que entregan los números en público, en el programa Fortuna Divina. Hoy jueves, este gnomo entregó, entregó números. Y también le recomiendan el magazine a Richie. Richie está marcando, uy, Richie va a sorprendernos de primeritas entregando números de cuatro cifras. Carmenza Cuadros, desde Villavicencio. Carmenza, los números que entregan el gnomo del rayo verde, naranja, de los viernes, y el gnomo del rayo violeta de los sábados, viernes y sábado, y el cuadro de pavos urgentes. Como ya está escrita en el ceremonial, en el cuadro de pavos urgentes, su verse mira, me falta arreglar la casa, entonces ahí está el dinero para los arreglos. No es que le falte arreglarla, sino hacer algunos arreglos de tipo locativo. algo que tiene que ver con construcción, algo que está funcionando mal, pues ahí está la bendición, ahí está el presupuesto. En el cuadro de pavos urgentes, en el ítem de los arreglos, que hay que pagar el impuesto, ya viene el impuesto de renta en este mes de agosto, pues ahí está también el número de los impuestos, el número de la hipoteca, del automóvil, de la educación, de la salud, todo en el cuadro de pavos urgentes, que lo están recomendando hoy, lo están recomendando muy bien. Miriam Velosa Quintero, buenas tardes señor Tony, por favor me regala cuál es mi nombre del dinero de Bogotá, bueno Miriam. Miriam, el gnomo del rayo amarillo, el gnomo del rayo verde, y el cuadro de pavos urgentes, lunes, jueves, y el cuadro de pavos urgentes, listo Miriam, bendiciones. Listo, Eugenia, ahora sí, Eugenia desde Bogotá, nací el 16 de julio, listo para Eugenia, Eugenia, los gnomos del jueves y del viernes, que no le están recomendando, sino estos dos están enfocando muy bien, la respuesta muy bien, Eugenia, el gnomo del rayo verde y el gnomo del rayo naranja, el gnomo que entregó los números hoy jueves, y el gnomo que entrega los números el día viernes, son los recomendados para su mes Marina Mosquera desde Tuluá, en el valle Marina, el cuadro de pavos urgentes, es el que está recomendando, y los gnomos del viernes, el del viernes, que entrega los números los días viernes, el gnomo del rayo naranja. Blanca, el gnomo del rayo amarillo, y el cuadro, uy, ese cuadro de pavos gente lo está marcando muy bien el día de hoy, para los que nos están acompañando, ya están inscribiendo en el ceremonial. Para Pili, es Padre de Bogotá, Pili, con Pili, ya se inscribió en el ceremonial, nos va a acompañar, qué alegría Pili. Miramos para Pili, el gnomo, el gnomo de los domingos, el gnomo del rayo azul, el gnomo del rayo rosa, y el gnomo del rayo violeta, nos quedamos con dos, domingo y martes, el rayo rosa y el del rayo azul, domingo y martes, Pili, bendiciones. Alba Suárez, desde Bucaramanga. Alba, el gnomo del jueves, que entregó los números hoy, y el cuadro de pavos urgentes, está marcando muy bien lo que es lunes, jueves, y el cuadro de pavos urgentes, además de los números que están entregando Richie, también. Luis Estrada, desde Cotac, Cundinamarca, Luis, con mucho gusto, Luis. Luis, el gnomo de los martes, y Richie del Magazine de la Fortuna Divina. Yo los dejo con Richie, bien recomendado, porque ha estado marcando muy bien. Richie nos va a acompañar en este ceremonial desde los números del Magazine. En el Magazine ya está el horóscopo de Richie, y ahí ustedes pueden mirar cuando lo estemos recomendando en cada día. Cada día hacemos unas recomendaciones en el programa, así de que hay que estar muy pendiente. Ahora están diciendo la tendencia, va a estar con Richie, entregando números de cuatro cifras, así de que estar muy pendiente de los números de Richie, Richie que es el gnomo que nos ha acompañado durante mucho tiempo en el programa. La invitación para este, ya es el domingo, el domingo, el domingo 4 de agosto, recibimos a los ángeles de la Cábala, a los ángeles de la prosperidad, a los ángeles de la fortuna, de la abundancia. Los que me acompañan reciben la numerología del mes de agosto, y ahí está el Magazine de la Fortuna con el horóscopo de Richie. También recibimos las tablitas de las adictas millonarias, y a su casa les llega el kit lluvia de oro, con jabón, con saumerio, con baño, y hasta con vela de petición. Además, junto con el kit les llega la manilla numerológica lluvia de oro, con el número de cuatro cifras para cada uno de los que se inscriben en el ceremonial. 321-458-6694, es el número del WhatsApp, en donde ustedes pueden escribir para solicitar la información, si me van a acompañar, yo lo recibo, como ha de ser, con todo el amor del mundo, porque vamos a estar en compañía de los ángeles, de los arcángeles, y de esta vez de los ángeles de la cábala. Además, vamos a recibir las bendiciones y las alegrías de nuestro Padre, porque vamos a estar bien alineaditos con las estrellas. En la manilla va la medalla de la constelación. ¿Cómo está el cielo suyo? Bien aspectado para recibir las bendiciones. 321-458-6694, la invitación para mañana viernes, hacemos oración al arcángel de la prosperidad, al amado arcángel Uriel, los números los entrega el hada y el gnomo del rayo naranja, y también toda la información del cumpleañero, todos, los números, las oraciones, les llegue la notificación de que ya estamos en vivo y en directo, hay que escribirse al canal Los Ángeles de Tony de YouTube, allá abajito, ahí está el botón de suscríbete, le dan clic y clica la campanita, así les llega la notificación de que ya están listos los números ganadores, que ya están listas las oraciones, para todos ustedes un gran abrazo, se les quiere mucho y mucho es mucho, bendiciones, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.